Gloria a Dios El agua cristalina Saluditos para todos El mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir Y por ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Desde ese momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz Jesucristo es el agua Que salta para vida eterna Gloria al Señor Aleluya Ya se ha acabado el ansia Y los deseos del mundo Más es nunca atender Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y el agua es mi Señor Ahora solo veo La gloria y en el cielo Donde voy a vivir Tomando de mi Cristo El agua de la vida Que más puedo pedir El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé De ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Gloria al Señor Aleluya Alabado su santo nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!